Tenemos ejemplos para poner marcas de agua con PHP y la librería GD. Tenemos aquí la imagen original y aquí la marca de agua. En la carpeta original solamente tenemos los dos recursos y código. Cuando entramos por ejemplo arriba al centro, se coloca la imagen arriba y esta es la imagen original. Tenemos aquí el ejemplo que pone esa marca de agua. También se puede poner en otras posiciones, por ejemplo centrada completamente. Solo jugando con las matemáticas. De igual manera se pueden poner múltiples marcas de agua en distintos lugares. Guardarla en el disco duro en lugar de mostrarla, por ejemplo aquí está, es esta. Si yo la elimino y vuelvo a generarla, aquí estará. También se puede modificar la opacidad. En este caso tiene el 15% de opacidad y se ve así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!